Saludos comandantes, esto es BBB y yo soy Periliax. Bienvenidos de nuevo a Warhammer 40.000 Battle Sector, donde la guerra nunca descansa y el destino del universo está en vuestras manos. Hoy, gracias a nuestros amigos de Slytherin, los cuales me han facilitado esta clave, nos sumergimos en las profundidades del espacio para explorar el contenido del nuevo DLC de este Warhammer Battle Sector que ha llegado el pasado 15 de febrero para desafiar vuestras estrategias y vuestra valentía. Han llegado los Tau. Como bien sabréis, ya lo he comentado en otras ocasiones, yo de Warhammer 40.000 ni papa. Sé más bien poquito, ya sabéis las pocas cosas que tienen común con Fantasy, como los cuatro demoníos del caos y un poco del imperio y los tiránidos, pero poco más. Realmente no tengo ni idea de este vasto universo que es Warhammer 40.000. Y es que, siendo totalmente sincero, hasta hace dos días no tenía ni idea de la existencia de esta raza de nerds, alienígenas azules, comunistas, pacifistas y que están hiperdesarrollados tecnológicamente, esta raza que son los Tau. Para los que estéis como yo, que no sabéis una mierda de esta raza, de los Tau, ayer publicamos un vídeo que me ayudó a hacer mi amigo inteligentemente artificial, en el cual explicamos un poco sobre este imperio, el imperio Tau, un poco de su historia, cómo se organizan, cuáles son sus prioridades y en qué se basa su civilización, así como su combate. Pero no me quiero enrollar mucho en esto y lo que quiero es empezar a viciar a este nuevo DLC de Warhammer 40.000 Battlesector. ¡Vamos a darle! ¡Vamos ya! A ver, voy a preparar... Y nada chicos, vamos a probar estos Tau, por lo que he visto, leído o oído, es una facción sobre todo de disparo, o sea que... Vamos a echar una escaramuza, y bueno, lo voy a poner yo creo con ejércitos grandes para poder ver todo. A ver, gestión de ejército, vamos a ver... A ver, tenemos de todo aquí... No, vamos a añadir las tropas que faltan, pero aún así... Fijaos, qué bien se ve, me encanta esto de este juego. Se ve de puta madre. Qué guapo, eh. ¡Filo ardiente! Y un Eterio. El propio Eterio va a ir al combate. Vale, estos serán todos de la Casta del Fuego... Mira, Guerreros del Fuego... Qué guapo... Vamos a ver qué más tenemos... Tienen drones, drones tásticos... Vale... Equipo de armadura Fisis... Los modelos están muy guapos, eh. Muy guapos. A ver... Equipo de armadura... Mética... Vale, armadura Apocalipsis... Armadura Agostel... Y Cataclismo... Vamos a ver... Y luego tenemos varias... Estos son del aire... Piraña... Y... Tanque Cabeza Martillo. Vale... Bueno, pues voy a poner en el ejército para que vaya de todo. Voy a intentarlo a lo menos... A ver... Yo creo que... Antes lo he revisado un poco por encima... Llevo un poquito de todo... Llevo dos de estas... Una de estas... ¿Ve? Creo que llevo mucho Mecha... Un poco soldadito... Vale... Hecho... 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 Y... Vamos a comenzar la escaramuza... A ver... A ver... A ver... He añadido mapas nuevos... Mira... He puesto avanzado de la casta del fuego... Vamos a jugar en este, ¿no? ¿No me ha añadido solo uno? Aceptamos este... Aceptamos este... 3.000... Contra 3.000... ¿Y qué ponemos? Tiránidos... Adeptas, oronitas... Orcos... Yo creo que... A ver... Tiránidos... Claro... Si yo tengo una unidad de todo disparo... La mayoría de disparos... Los tiránidos... Deben de ser un counter bastante fuerte... Y los orcos... Tampoco deben de estar mal... Porque... Van muy bien en cuerpo a cuerpo... Contra los Tau... Orcos o tiránidos... Vamos a poner tiránidos... Venga... Me voy a dar menos puntos... Soy un cobarde... 3.000... Igual que yo... Si me ganan, me han ganado... Pero bueno... Esto es para que veamos un poquito el juego... Los que no lo conozcáis... Battle Sector... Warhammer 40.000... Es... Yo creo... De lo que yo he probado... Lo más parecido al juego de mesa... Por turno... Lo han movido tus... Unidades... Tienen puntos de acción... Activa sus habilidades... Es un juegazo, señores... Si os gustan los juegos de... Si os gusta el juego de mesa... No lo dudéis... Esto es para jugarlo... ¿Y empezar? Yo creo que sí... Ah, no... Que calle... Que me ha cambiado... Uy... Casi la lío... Los Tau... Ejército... Ah... Que tengo que elegir aquí... Uno... Vale... Autogen... Ah... Mira... Y aquí lo puedes autogen... Se autogenere... Taca-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Ahora sí que sí... ¡Pum! Y nada, chicos... Eh... Bueno... Tenemos un vídeo... Anterior a este... Con la salida de los orcos... Es verdad que... La salida de Corne me pilló en muy mal momento... No pude... No pude gestionarlo... Y nada... Como siempre, gracias a ti, Rafael... Por... Por ayudarnos... Por facilitarnos el acceso... A... A las claves para este juegazo... Y... Felicitaros, tío... Porque... No sé... ¿Estáis haciendo las cosas muy bien en Slytherin? ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ay, antiaéreos! Estáis haciendo las cosas muy bien en Slytherin... Eh... Stargate... Terminator... Eh... No sé... Últimamente... Bueno... Sobre todo centrados en la estrategia... Os veo... Os veo bien... Os veo fuertes... Vale... Bueno, vamos a colocar todo... El Eterio... A ver... El tanque... El tanque le voy a meter por medio... ¿Puedo? Arrastrando... Sí... Esto por los laterales... Aquí... Este... Vale... Este... Ahí... Esto que es un equipo de armadura crisis... Y armadura hostia... Este que se venga más aquí... Armadura mimética... No sé si tengo uno o dos... Comandante al medio... Este aquí... Eterno aquí... Por aquí que tengo... Los drones... Tanque... Equipo de armadura crisis... Esto solo hay uno... De los ahí... Me falta el poder echar un pelitín más para atrás la cámara... Vale... A ver... Vamos a ver el mapa porque... Es bastante cerradito, eh... Y difícil para disparo... Te recuerdo que ellos son tiránidos... Y salen ellos en posición alta... Qué hijos de puta... Me lo habría convendido... Me convendría mucho más estar ahí... Vale... Tomo la altura rápido... Y luego me voy retrasando... Yo creo que es buena idea... Lo que pasa es que no tengo mucho hueco para meter a gente... No tengo mucho hueco, no... Por aquí pueden venir también... Es un pasillo... Vamos a llevarnos alguna de... Demolición de guerrero de fuego... Ataque... Miran unos que eran como rastreadores estos... Para acá... Y estos que se vengan para acá... Vale... Pues así va a ser... Continuamos... Vale... Vale... A ver... La idea... ¿Qué es lo que más mueve? Imagino que esto, ¿no? Sí... Lo que menos... Esto... Y... ¿Esto qué hacen? Que ahora viene la inducción... Vale... Vamos a empezar con los tanques... Vamos a abrirnos... ¡Estoy ahí! Ahí... Este que se ven aquí... Ahí... Y esto... Y... Ahí... Este que habrá hueco... Aquí... Este que le apoye... Este que se venga aquí... Este que se venga aquí... Lleva bastante, ¿no? Por lo que veo... En tu palabra... Ah, mira... Estos tienen propulsores... Movimiento más dos... Confirmed... En nuestro camino... Esto es ahí... Pushing forward... Vale... Pues yo creo que está todo... Con la P... Podéis ir pasando... Unidad en unidad... Vale... De las que le quedan movimientos... ¿Qué tenemos? Pues mira... Tenemos... Ay... No estoy actuando el cursor... Voy a ponerlo a actuar... Un momento... Ahora ya lo veis, ¿no? Vale... ¿Qué tenemos aquí en las unidades? Tenemos... Bueno... La evasión... La armadura... Puntos de movimiento... Y puntos de acción... ¿Vale? Vale... Acabamos turno... Los que... Aún les quedan acciones... Se ponen en vigilancia... Vale... Vale... Por ahí me está chivando... Que hay movimiento... ¿Lo veis? Bueno... Ya está en esta altura... Sí... Muchos... 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 Esto casi me interesa por aquí... Los que... Hostias... Tío... No sé si aquí... No hay más fuerza aquí en el medio... Pero luego hay que poder bajar... Ay... Que me den visión... No... Mucha fuerza por este lado... Pero esto no tengo tanta... Ahí... Stealth Team... Reporting in... Bueno... En el siguiente turno voy a poder volver a... I am here... I am here... Estos... 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 Que se ponen aquí... Estos aquí... Realmente... Van a hacer poquito... Estos me interesan más para acá... LOS HISTOS... Este si me interesa... Aquí... Y este... Que se venga para acá... PURESA SZONA... Este... Aquí... Este... Que se venga aquí... Esto... PURESA SZONA... ahí faltaría esto me van a ir aquí vale, a lo largo de la salida del comandante porque vale, hay que rodearle y este que nos va a dar más 10 de evasión 15% de HP y vale combate cuerpo a cuerpo este tío es de combate cuerpo a cuerpo es de los pocos que tienes en combate cuerpo a cuerpo glancia, ¿no? venga, a ver ahí aparece vale, llevan bichos voladores por ahí viene esto bueno, bueno pues se ha fijado en la distancia que realmente me paran, ¿eh? ¡Tuma! muy bien, muy bien muy bien o me parece que esto va a ser lo que sea que me está metiendo para atrás ¡oh! ¿le agarró la diferencia de fuego tienen estos bichos? ¡híjate! 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 oh-oh-oh yes Y no te quiero decir Cuando llegan a alguien Eh, cabrón Y Yemen Vale, me van a destrozar a los De reconocimiento Se me van a ir los drones Uff, estos bichos eran peligrosos Estos eran los que excavaban y se metían más adelante Una tiranida Madre madre Hay que echarse para atrás Y disparar Vale, vamos por orden ¿Esto qué hace? Invisible Vale Vamos a hacernos invisible con estos Bueno, fusil Este está en cuerpo a cuerpo, ¿no? Combate cuerpo a cuerpo A ver Mucho daño no le hagas Y el acid te hace muchísimo más Vale Pues Vale El resto para atrás ¿Me deja? Me va a atacar No me muevo Me va a atacar A ver Vamos a empezar a disparar este Más 30 de año Más 1 de perforación de armadura Y daño a salpicadura Vale Quiero hacerlo Bueno, me deja Tiene que ser más distancia 90% de probabilidad de acertar Vale Tenemos muy poquito daño El último es ahí Vale Vale A enemigos a 2 de distancia Cuando llega Este llega a poquito Móvete Te va a tocar sacrificarte Por la causa Yes ¿Esto qué distancia es? Realiza un ataque a distancia Con 30% de daño No hay esa filatura Pero cada modelo Tiene un 40% de probabilidad de daño ¿Y por qué no me deja hacerlo? Ah, vale A tomar por culo Vale Pues vamos a hacerlo con este ¿No? No, no Este no lo tiene Vale Con estos Me voy a mover Me gasto uno Me muevo uno Vale Vale Me daño un rotatorio Vale Y ahora me voy Echando en hajas Para acá Me voy a ayudar aquí Me viene mucho, ¿eh? Vamos a venir aquí Esto Esto tiene que ir al combate Con el control Vamos a ir a este No hay nada Había uno que lanzaba Granadas O algo así Este afectaría a todos estos Muévete ahí Y tú Muévete aquí Dispara O aquí Aquí Dispara Vale Vale Con la distancia óptima Más cerca Es más cerca Estos tienen que taponar Estos son los que Ah, no, no Llevan más No Esto no les queda Movimiento Estos son los que Disparan poquito Sobrecarga La gárgola Me las puedo cargar A lo mejor a estas Por aquí No he hecho nada No he hecho nada Nos retrasamos un poquito Con el tanque A ver Que este tiene Un huevo de cosas Sistema de misiles Inteligente ¿Esto qué hace? 8 casillas Dentro de 8 casillas O sea Hace daño A 8 casillas Ah, no Hace daño A una sola unidad De 18 casillas ¿Le puedo meter esto A este? ¿Se considera vehículo esto? Curioso Lo de los vehículos Con los tiranidos ¿No? Tendrá vehículos También Digo yo A mí este Tira las minas Que no quiero No quiero meter Al etéreo Él solo Voy a hacer con Al etéreo Aquí un cuello De botella Módulo en Zamisiles Eso es Eso es con este Sí A ver Puedo avanzar Un poquito Ahí Probar con el Módulo lanzamisiles Ahora Overtura Overtura de 2 Ah, he dejado De verlos Ojo Que he dejado De verlos Ojo Ojo Vuelvo a verlos Vale Ahora sí Mataré Quedan 2 Buenísima 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 Y dónde me interesa Que se venga Tremendo Un poquito Para atrás Vale Vamos a ir buscando Que me haya faltado Esta Dos Y este Pues a este Uuuu Cuidado A tomar por culo Bien Matallamas Vamos a probar Matallamas Un poquito De Barbacoa Y para atrás Ahí Así me dejan Pasar a estos Y a estos Vale Este Que dispare Aquí Si Y dispara Ahí Vamos a intentar Eliminar Esto Vale Estos Su distancia Ideales Aquí Boom Minus 8 Y que pena Provoca Menos 10 De evasión Y menos 15 De precisión De distancia Al objetivo Y menos 5 De evasión En el Dricundantes Ah vale 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 Clear Clear Muy buena Ahí Ahí No No puedo ir Para ahí El mío Está demasiado Cerca Al loro Me tengo que alejar Me tengo que alejar Ahí ¿Cuánto es? 5 Mínimo Muy buena Muy buena Muy buena Eh Espérate Vamos a ver Ready For orders De 1 A 8 Vale Esto lo podía haber hecho Pero en turno anterior Mejor ¿No? ¿Dónde está la distancia Irreal de esto? Perfecto ¡Oh, oh! Ya me tiré A ver Entrar Misilacos ¿Misilacos? Pues venga Ay A tomar por culo O sea Esto está Si no Tiranidos ¿Qué os ha pasado? Vale Pues este Este ahí Con dos pelotas Vale Pues ya está Acabar turno Vigilancia A ver Ahí Vale Ahí Están los pichos gordos Ahí ¿Eh? Uf Vale Uf Este ha pillado Demasiado Mira que se sacrifica Y le tengo Por la causa Una vez Ha pillado Uf ¿Qué es esto? Piranofex Piranofex Este es Espalda espinada Vale Me toca Es mi turno Amigo Vale Tenemos que disparar esto Este que se mueva No va Aquí Para tener aquí hueco Voy a apoyar ahí Un poco A ver Uno a seis De la distancia Óptima Es aquí ¿No? Pero A ver ¿Hasta dónde te puedes mover? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Hasta aquí Me puedo mover ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Podemos abrir fuego Contra eso Ya Esta es que llega muchísimo A marcarle Priority target marked Moving out Cut them down Ahí está Ahí está Vale A mi bien de fuego Vale Ok 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 No No Me voy a tenerme en el cuarto Ok 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 Exposing Moltonium Reactor. ¡Ay, mío! Hirona Crew, waiting for instructions. ¡To the front line! ¡Standing by! Bien, marcamos con el láser. Vale, está marcado. No, espérate. Lo notan a misiles me van a interesar. ¿Qué ha disparado? Le queda una acción. ¿Pero no puede usarla o qué? No. Por detrás. Fuente ahí. Fuente ahí. ¿Eh? No, a este no le quedan acciones. Vale, vale. Venga, vale. El tanque. Aquí. Y esta zona la tenemos complicada, ¿eh? A ver, ¿esto qué hace? Vamos a tirarlo. El tanque de 27 a 35 por 2. 27 a 31 por 2. Fíjate a estos. Vale. Armored support. Ready. Firing on target. Muy buena. Muy buena. Thin them out. A este le quedan puntos de acción A este le queda un punto de acción ¿Puedo? ¿No? Por el campo Vale, es que este es más cercanito Golante Madre mía lo que viene por ahí Y cada cosa es Me gusta Me encanta este juego Me da encima de no tener todo el tiempo Que necesito Para poder jugar Para todo lo que me gustaría jugar es el objetivo ideal sobre esto y tanto que me quedan estos tienen un punto de acción voy a disparar ahí voy a disparar un huevo vale, no, todavía no me queda uno de movimiento y esto llega de 1 a 2 ahí llegaría a dispararle me la juego buenísimo vale, esto que le queda esto le queda un punto de acción y cuando dispara de 1 a 5 de 1 a 5, vente aquí y esto es de 1 a 6 vale, hay el tanque 95 daño va a ser 125-150 esto hace daño aquí va a hacer un pie de daño aquí sí a estos vale, ese arma es mejor contra bueno, vamos a fuego vale, bueno, hemos eliminado bastante cositas ahí vale, esto que hace lanza llamas colisionador de 1 a 6 de 1 a 2 lo vas a pillar, claro venga, a ver si sobrevive no, vale bueno, son cosas que van no se puede mover espérate, el turno siguiente este este a este sí se puede mover a este sí se puede mover pues ahí o ahí venga, vamos a bueno, eh estos hacen pero que bien de daño no me lo cargo pero casi y no reve la posición 1 a 6 yo creo que ya no lo cargamos a ver púsing forward tamale awaiting instructions esto cuando llega a que tengan ahí su a ver voy a bajar un poquito esto next a este le queda una acción posible que vale a este le quedan 4 movimientos y uno de estos vale este es interesante con esto que tiene de 1 a 6 bueno vale y esto sería moverme uno aquí a ver otro más ahí pa 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 bueno vale rifle pesado esto me interesa llevármelo para allá pues toma regalito vamos a ver si no oh que bueno si vente por acá no se que me queda alguna más no ya le di a la P y no me no me queda nadie con acciones bueno pues toca el momento de sufrir señores venga uy todavía me vienen más oh mamá acelera cosas que pasan un pojito vale vale voy a p*** y para pero cuando me sostiene pero cuando me sostiene esto madre mía estoy jodido señores cañón de ácido ahí un mega cañón ahí vale me toca que puedo hacer disparados misiles antivehículo un rayo cegador de energía perdón misiles aquí en dos puntos de vida cada bicho madre vamos a ver los misiles ah vale que lo está lanzando claro o aquí está fuera del alcance aquí ah mira es uno aquí y otro aquí vale vale vamos a ver tú lanzallamas daría esos dos esto qué es puños le estamos dando todo el rato indirectamente no le vamos a hacer soñar pero bueno a ver si matamos esto con un poco de suerte ahí no o sea con todo esto vamos a abrir fuego como si hubiese un mañana contra esto vamos vamos vale y abrimos vamos a dejar árbol para que entren más ahí lo he marcado no directamente disparo no voy a gastar la vida aquí por si no salía dentro de hecho así es una mal la carga de ese vale pues este que se venga para acá y a ver si puedo hacer una buena limpia por aquí bueno 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 vale estos hacían bastante daño me interesa traérmelo para acá yo creo que sí eh que 8 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 10 12 11 12 14 15 15 20 15 20 igual a ver que me va quedando el tanque blaster de fusión voy a matarle si, y tanto nos retrasamos con el tanque para donde? aquí y cubrirle vale, este señor de 1 a 8 no llega por poco 5 a 12 se pongan este es para blancos 1 vamos a liberar el tanque si podemos parece que no demasiado cerca, no? que nos peguen que vamos a hacer no, no? a 5 mínimo 5 a 8 no hay que disparar no hay que disparar ahí este que se mueva para acá Ahí Esto le ha crujido Pero bien crujido Ahí Ahí míralo Venga, elimínalo No me lo dejes a 10 Me he quedado sin nadie que dispare Elimínalo Vale, perfecto Yo creo que ahora ya sí que no tenemos a nadie Mucho movernos I found your team on the move Este nada Este nada Vale Bueno, pues venga Next Me está gustando mucho Le estoy pegando una buena paliza Ese bicho A ver si le puedo Dar caza Bueno, aquí luego pues nos lanzallamas me vendían muy bien Que son estos He caído Bueno, para decirme un momento Qué mierda Vale, menos mal que tengo este aquí Tengo este aquí Otra unidad que me cae Venga, todavía tenemos mucha potencia de fuego Vale, me toca Vale, me toca Puedo volver a lanzar misiles Pues vamos a lanzar Un bisil a con ¿Y? Y otro ahí Ahí Vamos a irte Me vamos a probar el misil contra Bichos grandes y contra Bichos grandes Vale Necesito los de los lanzallamas ¿Quiénes son los? Lanzallamas Tú tienes lanzallamas Pues ponte aquí Vale Vale A tomar por culo las dos humildes Sí señor Sí 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 No Eh Que me quito antes Vamos a intentar Poco a mi caso De eso Vale El tanque va a petar Porque aquí hay fuego No Es uno más Vale Ahí Y ahí Se me ha olvidado Las armas A ver si me quito Eso Bueno Me quedan dos de movimiento Tiene Y un rotativo Distancia De uno a cuatro Distancia De uno a cuatro Distancia No De uno a cuatro ha caído este igual si se mueve le ataca en teoría no esto es de 1 a 6 gracias vale esto cañón rotativo pesado de 1 a 6 primero va este primero va este señor vamos a ver exacto de 5 a 8 vaya a ver si lo rematas vaya 77 le quedan han dicho que esto es de 1 a 6 vaya i found your team on the move Ya que en realidad, perfecto. ¿De aquí vas a poder ver algo? Lo dudo, ¿no? Lo dudo mucho. Bueno, de 5 a 12. Me gasta ahí, ¿eh? Me gasta ahí, ¿eh? Vale, no, no llega todo el día. Pues venga, vamos a ir buscando ya cositas que nos falten. Este. Pues ahí. Veo, ahora es aquí. Vale, es baja la vida. Vale, y estos llegan. Una mierda. Son estos que se pueden mover. Se han ventilado la unidad. Vale. Para ahí... Se han ventilado la unidad. Vale, tenemos varios problemas. ¿No no es ese? Pero bueno, ya está. Ya está. Ya está. Acabar turno, ¿no? Como han dicho. Bueno, todo por el bien supremo, señores. Aguanta. Por ahora no aguanta. La embestida. Mira a la ley. ¿Dónde está ahí, no? A la retaguardia, ¿eh? Esto tiene que meter ahí. Cuidado. Tiene que meter esto. Disparar sobre. Agarra. No, va a tomar. Pues nada, aquí están, man. Los bichitos azules montados. Pecas, vaya panda de animalitos. Vale. Lo primero que me has dicho. Tú, muérete de ahí, por favor. Vale. Tú. 5 a 8. Demasiado cerca, tío. A ver, ¿cómo es esto? Esto es para tropas. Vale. Todavía tengo el tanque cabeza martillo ahí, eh. A ver. Demasiado cerca, tío. ¿No estás demasiado cerca? Reposicionando. Ahora sí. ¿No le has dado? Tu paquete. Vale. Esto es cañón iónico. Gran inducción. Y sobrecargado. Al loro, lo que le acaba de clavar, eh. Vale. Este que se quede aquí, viene. A tomar por culo. A la, a mamarla. Vale. Lanza llamas. No. No, no, no. Muévete. Ahí. Dos cojones, tío. Cruel supremo. Ay, ¿no le he hecho nada de atrás? Tiene una más perforación de armadura. Vale. Este. Hay cinco puntos de golpe. Un poquito ahí. Ahí me queda. Te lo puntuales. O no. Vamos a un lanzador. Vale. Aquí no lo tengo en mi opción. Y esto no lo tengo todavía. Vale. Y dos. Vale. 10, 14. 15, base 100. Porción de armadura. 5. Vamos a hacer un mejor disparo a este. Pero. ¿Qué me interesa? 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 Vale. Un segundo. Estaba aquí. No. Estaba aquí. No. Estaba. No. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? A ver. ¿Qué quedan? Estos pobrecillos. Vamos a intentar. Este pobrecillo. Dios mío. Puto héroe. Vale. Tú. Aluminación de fuego. Lo tenía que haber activado antes. Qué buena perforación de armadura esto. No estoy cometiendo error al quedarme aquí, encerrado con... Diría que venirme hacia aquí. Más bien. Pues mira. Tú. A este. Vale. Fusil de plasma. Perforación de armadura 5. No llevas a 22, 30. A 8. De 5 a 8. Está demasiado cerca este. No. Se venga aquí Vale Y Pues disparamos a ese Ese no ha fallido Ha tocado al mío Ha habido fuego amigo Pues A ver Voy a arrimar esto para acá Hay que que se arrime lo que pueda Y acabamos turno Madre mía que destrozo Tengo que ir a la mierda Tengo que ir a la mierda Tengo que ir a la mierda Bueno en tal vez Vale me lo han reventado Ok Vale Pues vamos a intentar juntarnos Vamos Claro el problema de este Necesitas una cantidad de distancia Que no tengo Bueno Vale y esto es para disparos cerca No tenemos nada ¿no? Ahí están que disparos cercanos ¿no? Podemos mover aquí Bien Vale Tú Vente aquí Montalecer Surgir Vale Vale Donde lo queremos Los que menos jugarturas aún tienen Son solo bichos estos A tomar por culo todo Muy buena Avanzate lo que puedas Bueno no tanto No me equivoco Entiendo eso me he equivocado Y bastante Voy a disparar aquí Voy a disparar aquí Desforación de armadura de 5 Venga Métela ahí Le has dejado tibio 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 Un punto de acción Solo Bueno me lo cargo ¿no? Vale 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 Pues dispara Esto No hay que tomar Espera Vamos a ver Tienes un buen disparo Aquí Va a ser moverte No hay que hacer moverte ¡Vad Vale Vale Es Ashley Vale 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 Tengo cuatro Muy Casi de lo que arraso Vale Bueno, por ahora los que están ahí Están bastante bien Y este yo creo que le vamos a traer aquí a cubrir Y cubrirá el comandante, hombre Pues yo creo que ya está Correcto Conseguiremos sobrevivir a este Oh Me han matado Me han matado Este hay que retrasarlo Hijo de puta Eso es que me hace daño Me toca, ¿no? Vale Le hago daño a los dos Alá Vamos a amarla Casi No, le llego por un pelo Le voy a poder pasar por encima No puedo Vale, no he dicho nada Pisarles ahí Tengo una de acción Hacemos esto Vamos, vamos, vamos Vamos A esta De uno a ocho Con el fusil de plasma Esto no me da Es que me da uno ahí A estos Pues sí, mira Tendría que haber cargado al otro A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Crucisil de plasma Igual No tenemos dos acciones Vale Esto Esto es un disparaco Llega Y esto llega así Esto sí te llega Toma, majete Vale Calculating Firing solutions Perfecto Toma Regalito Pues creo que estamos otra vez ¿No? Sí, yo creo que sí Puedo Este le tengo protegido Ah, debería separarme Artur no Me voy a separar Vale Ese cabrón ese Pero bueno Ya está Y casi lo eliminamos Casi Uy, ¿qué ha pasado? Se ha quedado como pillado Vale Este tiene Lanza Ah, ha faltado un disparito Este tiene La opción del lanzallamos El puñetazo O el cañón fusionador Me interesaría Meterle ahí Espera Vamos a ir primero Con este Casi Cago en la puta Tiene un punto de acción Solo este ¿Ves? ¿Alguien con este tocado? Mira, hay un amigo de este Por favor Vale Más Este tiene Un punto de acción Que es el fusil de plasma Y el cañón A estos Pues O estos A la mamarla Que no tienen Vale Y Aparte de ese Tenemos a este Le queda Un punto de acción Y no puedo hacer nada Pueden moverse Para atropellar No Tiene un punto de acción Y no puede ejecutar Ninguna habilidad No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué está en cuerpo a cuerpo? No comprendo No comprendo A ver No Vale Bueno Elimina esos Vale ¿Vale? ¿No estamos? ¿No? Venga Los Se me va a hacer daño Se me va a hacer daño ¿No? Vale Por favor Elimine a ese hijo de puta Oh, no le veo No le veo No le veo No le veo ¿Dónde te has ido, cabrón? Eh, no Este, no esto Tampoco tiene esto Ah, estará sobrecalentado A lo mejor No No me parece nada de que esté No sé La orientación de ella Vale Bueno, es que es matar moscas a cañonazos Ahí Vale Aquí Nos queda Estos Está raro esto Está funcionando raro Raro, raro Ah, sí le veo Sí le veo ya Ala Toma la por culo Hijo de puta Vamos ¡Victoria! Muy bien, tío Muy bien Pues Me ha gustado Me han gustado los Tau Sorprendente descubrimiento Gracias, Glytherin Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así, ya sabéis Me dejáis un like Y por favor Dejarme en comentarios Cositas de Warhammer 40.000 Es un mundo que como he dicho Prácticamente no conozco Y bueno No estoy cerrado a ello Ya sabéis A mí me gustan probar cosas nuevas Así es que nada Lanzarme ahí parrafadas A ver cuántas patadas Le he metido al universo Perdonar por ello Y chicos Suscribíos al canal No me seáis cabrones Sois muchos los que lo veis Y no estáis suscritos Aún así Ya somos 2000 Es una alegría El apoyo Que nos dais De manera continua Gracias a todos esos 2000 2003 2005 Los que seamos exactamente A día de la publicación de hoy Y los que seamos A día de que tú veas este vídeo Porque puede haber pasado Mucho tiempo Y que tú estés viendo este vídeo No cuando se haya publicado Sea como sea Gracias por estar ahí Un abrazo Y cuidaros mucho No cuando seamos